... Ingresamos de esta manera al cuarto y último segmento de nuestro programa Campo Directo. Nos ubicamos ahora en el sudeste provincial, en la ciudad de Marcos Juárez, porque industriales y comercios preocupados por los graves daños económicos que está causando en toda la región. Dialogamos en esta ocasión con Edgardo Cufia, uno de los referentes agropartistas de esta región. Bueno, gracias Iván por la oportunidad de transmitir esto. Realmente llevamos 20 días muy duros, donde después de haber salido de una cuarentena o una condición que tomó el Gobierno Nacional, nos costó mucho el arranque, cuando se cierra una planta durante 15 o 20 días, sabes que eso para volverla a poner en marcha son otros 20, 30, 40 días, depende de la industria. La situación fue bastante traumática, tenemos muchos casos en el pueblo y como decíamos al principio, tuvimos cerrados 15 días, con buena predisposición la Municipalidad otorgó la semana pasada un par de días para poder entregar productos terminados, con acceso restringido, porque tenemos un cordón sanitario, y a partir de hoy, después de una larga o largas idas y vueltas, desinteligencia o desinformación o falta de coordinación entre, no sé, la provincia, el COE, el municipio, y muy buena voluntad de un montón de gente, como te decía, primero nos habían informado que el lunes íbamos a poder abrir las puertas para poder empezar a producir, eso se trasladó a hoy miércoles, después de 20 días, se vieron 14 días afectados, a hoy 20 días afectados en su producción para no poder entregarle el producto, y el productor tiene que salir a trabajar, o sea, una cadena interminable, realmente el malestar es muy grande, o ha sido muy grande esa desinteligencia de parte de la comunicación, no podemos tener cerrados los pueblos de alguna manera, o las ciudades, industrialmente y comercialmente, porque esto paraliza a todos, nos quita la fuente de trabajo, porque como todo está primero la salud, pero indudablemente tenemos que trabajar para poder tener salud, tendremos que hacer mucho, mucho esfuerzo entre todos para cuidarnos socialmente, para, bueno, como por ahí decimos, evitar un poco los asados, y algunos encuentros que todos los hemos hecho, con la mejor predisposición, y bueno, y algunos más o menos cuidados, pero esta situación que estamos viviendo es muy dura, muy riesgoso para sostener las empresas abiertas, hoy hemos tenido una movilización de parte de los comercios, comercios que han estado cerrados 4 o 5 meses, han podido abrir las puertas hace 20 días atrás, y se las cerraron, tuvieron una semana abierta, hoy hubo una movilización para, bueno, también tratar de gestionar algo para que el comercio, paulatinamente se vaya abriendo, o los comercios un poco no esenciales, hablamos de algún otro tipo de comercio, los cuales rinden con todos los protocolos, cumplen con todas las normas, higiene, la que conocemos, la que escuchamos en todos lados, y lo que pedimos simplemente es trabajar órdenes claras, reglas claras, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, que tenemos nuestros protocolos, hace 4 meses que nos venimos preparando para esto, o sea, estamos preparados, nuestros mismos gobernantes provinciales, lo ha manifestado el gobernador, dice, esto no vino por un tema de la industria o del comercio, esto viene por las relaciones humanas, que todas las necesitaban, las relaciones sociales, y eso es lo que por ahí creo que entre la industria y el comercio vamos a poner mucho énfasis para que esto de alguna manera se cumpla. ¿Hasta qué fecha está el cordón sanitario? Aquí hasta el próximo lunes, 2 del 8. O sea, hasta el próximo lunes el habitante de Marcos Juárez no puede salir de la ciudad. No puede salir. ¿Y no pueden entrar tampoco? No. No, lo que se puede entrar, si son transportes autorizados, básicamente otra cosa no entra, pero bueno, siempre está el vivo que entra o que sale, creo que, como lo decíamos al comienzo, ya hoy hay que aprender a vivir con el virus y cuenta por una responsabilidad de cada uno, es la buena voluntad y predisposición que tenga cada uno para actuar contra esto, es invisible, que no nos sentí, que no lo vemos, que no nos podemos relajar, porque eso es lo que nos pasa, nos relajamos en nuestra familia, nos relajamos. Y bueno, Marcos Juárez es un ejemplo de que el relax, bueno, nos dio un golpe medio duro, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.